En tanto, el presidente municipal de Coahuayana, Roberto Nevarez Domínguez, acompañado de su esposa, la también presidenta del DIF municipal, El Zarradillo, recibieron el primer grupo de palomas mensajeras que viajaron a Estados Unidos por 15 días para visitar a sus familiares que tenían más de 20 años de no haber visto. Los adultos mayores, quienes llegaron felices por la experiencia vivida, arribaron a la presidencia municipal de Coahuayana, donde sus familiares ya los esperaban.